El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se declaró este martes 4 de abril no culpable de 34 delitos graves derivados del pago de sobornos durante su campaña en 2016 a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels. Esto surge luego de que el exmandatario se entregara ante una conte en Nueva York donde quedó bajo arresto y custodia policial antes de las lecturas de cargos. Antes de ello pasó por la sede de la Fiscalía y en una operación que incluyó teóricamente la toma de huellas dactilares y la fotografía de frente y de perfil antes de su comparecencia ante el juez. Más temprano, al dirigirse al juzgado, publicó en su red social Trot Social, dirigiéndome al Bajo Manhattan, el Palacio de Justicia. Parece tan surreal, me van a arrestar, no puedo creer que esto esté sucediendo en Estados Unidos. Trump, quien fue acusado dos veces por la Cámara de Representantes de los Estados Unidos pero nunca condenado en el Senado de ese país, es el primer exmandatario en enfrentar cargos penales. Trump, quien fue acusado dos veces por la Cámara de Representantes de los Estados Unidos pero nunca condenado en el Senado de ese país, es el primer exmandatario en enfrentar cargos penales.